La Navidad corre peligro, pero el Duende Acosta está para defenderla. Helman junto a los rudos quieren amargar la Navidad, pero si lo desean, primero deben aceptar el reto del Duende Acosta. El reto está en el ring, ¿qué pasará? La lucha entre el bien y el mal comienza. Duende Acosta está en peligro, Helman muestra sus mejores técnicas y parece ganar la batalla poco a poco. Dos gladiadores conocidos por la afición cordobesa, peleando, uno por defender la Navidad y el otro por arruinarla. Regresa Helman al cuadrilátero, pelea, lucha y por fin el bien comienza a imponerse poco a poco y Duende Acosta salva la Navidad para todos los cordobeses. Regresa Helman al cuadrilátero, pelea, la Navidad para todos los cordobeses. del bando de los rudos como siempre, puro rudo les desea a todos ustedes una muy buena feliz navidad que se la pasen bonito con todos sus amigos y familiares y pues a disfrutar de estas fechas y aquí de parte de su amigo Gilman de Promociones Acosta aquí en la Arena San Miguel que tal amigos los saluda el Duende Acosta para desearles a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo principalmente que esté lleno de salud, amor y bendiciones y que el próximo año esté lleno de nuevas metas y no se olviden de la lucha libre cordobesa todos los domingos en punto de las 6.30 de la tarde aquí en la Arena San Miguel los invita su amigo el Duende Acosta